Erick Rubín está harto de que señalen tanto a Apio Quijano de Cabá como a Melisa de JNS de haber causado su separación con Andrea Legarreta y todo por la forma tan cercana en la que se trata en el escenario y así, así es como reaccionó y reclamó a los que avivan estos rumores. Oigan, es neta, terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el Apio. Porque en un momento del show, nos cantamos, nos acercamos y hacemos como que nos besamos. Señores, es un show. Es algo que el mismo Apio en algún momento también lo hace con Benny. Se acercan, se tocan, se abrazan. Es algo que hacemos entre nosotros, los intérpretes, los cantantes. Sucedió lo mismo con mi compañera Melisa hace unos meses. Igual, nos acercamos, cantamos, nos abrazamos y entonces ya seguro tienen algo que ver. Me queda claro que hay gente muy idiota. Uf. Uy. Mira, yo entiendo que se puede molestar Erick. Es normal que se pueda molestar. Pero tampoco puede insultar a la gente. Sí, o sea, quizá son la manera de decir las cosas y las formas, pero bueno, también... Pero ahora, que diga directamente, Lalo Carrillo es un idiopariciario, ¿no? Sí, sí, sí. Es un idiota Lalo Carrillo, no la gente. O sea, porque está hablando del público, del que nos paga, del que nos mantiene. Pero también habla de... Hay muchas cuentas en internet que dan chismes y que son los que aseguran que si el apio Quijano entraba a su habitación y le daba clases de guitarra y empezaron a crecer este rumor, asegurando que sí, efectivamente, la separación se debía a que Erick supuestamente tenía una vida muy alocada, que estaba agarrando como segundo aire y que supuestamente sí le había gustado este contacto con el apio. Lo cual, primero, el beso no es real, el beso es fingido, sí están muy cercanos. Es parte de un show. Y yo creo que cuando te faltan al respeto y mencionaban a sus hijas muchos comentarios, pues es entendible también la reacción de llamar. Tal vez no para todo el público, no creo que se refiere a todo el público, sino a aquellos que piensan que por un performance va a dejar a su mujer. Y estamos escuchando una... y las tablas, yo la verdad es que veo una gran diferencia entre las declaraciones de una Andrea Legarreta y las de un Erick Rubín. Andrea, con el corazón dice, a mí me están diciendo cosas que rayan en lo cruel. ¿Qué pasa cuando escuchas eso? Pues te sientes probablemente empático, pero cuando él dice, la gente es un idiota, dices, oye, espérame tantito. Están molestos igual, están indignados igual, pero reaccionan diferente. Totalmente, yo creo que Erick Rubín ahora lo está sobrepasando y está empezando el problema. Y ahora recordemos aquí entonces que el viernes tuvimos precisamente al numerólogo Alejandro Fernando y él ya nos decía, justamente Andrea Legarreta, por los números que la rigen, es la persona que controla en actitud a Erick Rubín. Apenas lo dijo el viernes y estamos viendo el fin de semana, como la reacción de Erick es muy diferente a como anteriormente actuaba. Para mí es entendible el hecho de escuchar tantos mensajes que sí pueden afectar, dañar a tu familia, porque decían que hasta los papás lo habían corrido de la casa, que no le permiten ya contacto familiar. ¿Unas historias? ¿Quién había corrido de la casa? A Erick, que con sus papás también le habían prohibido la entrada, que por esta relación prohibida que tiene con el Apio. Entonces ya está escalando a más. Es ir más allá y hablar como si alguien hubiera estado ahí, cuando realmente ellos son los que están dando la versión. Y más adelante, de hecho, esto continúa porque justamente Erick Rubín en el aeropuerto vuelve a hablar del tema. Y ya con la presencia de Apio y también de Melisa, pues todos acongojados con la situación. Yo creo que la culpa en ocasiones también la tenemos el público por consumir como en serio, idiotas que están en las redes sociales. Hay unas personas que en mi vida, en 38 años que llevo de reportero, periodista, investigador, como usted le quiera llamar, nunca en mi vida los he visto en una alfombra roja, en un chacaleo, en una conferencia de prensa, en una entrevista. Está nunca en una guardia, escribir en una columna. O sea, si creen que el periodismo es sentar, ofender, hacer mofa de la gente, ponerle apodos, ¿por qué? Porque traen una frustración de que no han podido hacer televisión. Eso no es periodismo. Yo creo que debemos de saber a quién le creemos y a quién no le creemos. A quién seguimos. Y es que, ¿sabes qué? Estos titulares con estos nombres, con el tema del momento, pues dan clics. Entonces, al final, es por eso que lo hacen, para buscar retribuir así a sus propios canales. Pero, pues también es eso, como a quién estamos creyendo y qué información, ¿no? Eso también lo podemos cuestionar del otro lado.